Bienvenido a un nuevo video, este se va a tratar de el servicio colectivo de Chiquila al aeropuerto directo, sin escalas. Pero antes quiero pedirte por favor que te suscribes al canal, me sigas en Instagram, en TikTok y te sumes a la página de Facebook. Bueno, el proceso es bien fácil, solamente tienes que hablar, hacer tu reserva al número que te voy a dejar aquí abajo y listo. Es súper fácil, mira, los horarios son de 7 y media de la mañana, 9.30 de la mañana, 1.30 de la tarde y 15.30 de la tarde. Entonces, lo único que haces es reservar y listo. Ellos te esperan enfrente de la sardina enamorada. Y ahí está esta banca que estás viendo ahorita, ya con tu reserva le dices que ya te vas y listo. El chofer es súper amable y es súper fácil. La duración del viaje es aproximadamente de 2 horas y 10 minutos. Esto te va a facilitar totalmente la vida para que te vayas al aeropuerto y tomes tu vuelo sin tener que irte al centro de Cancún y de ahí al aeropuerto. Después ya me fui a León, Guanajuato directamente porque teníamos unas cosas que hacer. Y aparte también queríamos ir a la Feria de León, pero ahorita me vas a acompañar. Si quieres tener toda la información, te vas a tener que dejar en este video completo. La Feria de León es una de las más importantes de la ciudad y se llena de gente. Y para mí fue súper, súper diferente el estar rodeado de tantas personas al mismo tiempo. Una cosa que también fue muy cansado fue andar cargando a subir por todos lados. Y una cosa que me sorprendió fue que me subí a un juego mecánico que yo no sé en qué momento me decidí a hacerlo. Principalmente porque siento que puse en riesgo mi vida y mi seguridad, pero creo que sí estábamos seguros. Pero es algo que yo no hago y salí de mi zona de confort. Fue muy divertido, no te puedo decir que no, pero peligroso. Es súper recomendable que vayas a la Feria a hacer tus compras porque yo encontré muchas cosas que acá en la isla no tengo tantas posibilidades de ver. Y claramente compré de todo, desde zapatos hasta relojes, lentes, de todo. Es una cosa hermosa. Ahora, la comida es súper rica. Solamente sí, preocúpate tú por ver que tengan todas las medidas de higiene que necesitas tú. El costo es súper barato y las actividades súper buenas. Aprendes muchísimas cosas, conoces muchísima gente. Y pues nada, diviértete. Diviértete viéndome sufrir en este juego que está pasado de lanza. Para los juegos solamente tienes que comprar una tarjeta, rellenarla con dinero y usarla en todos lados. Yo me comí este guayache que estaba súper rico y que aquí no tenemos. Había mucha aglomeración de gente, pero el sabor de México, como siempre, los colores, la fiesta, los juegos mecánicos y todo. Fue una actividad súper chida y fue súper rápido. Pero nos teníamos que ir porque al otro día nos tocó ir al zoológico. Al zoológico de León, Guanajuato. La pasamos bien y todo muy chido. Es un tema que casi no me gusta mucho tocar el tema de los animales ahí. Pero pues teníamos que llevar a Sophie para que viera el tema de las especies y los animalitos y ya. Pero bueno, a los que venimos. Ahora nos vamos a regresar directito a la isla de Holbox. ¿Y cómo nos vamos a regresar? Nos vamos a regresar en una van privada del aeropuerto de Cancún al puerto de Chiquilá. El proceso es prácticamente el mismo. Es la misma camioneta que viene por ti. Pero esta vez te espera la persona encargada en un área específica. Él te va a decir dónde. Cargas tus maletas. Súper amable. Y listo. Te vas y huyes como bandido. Ahora, una cosa que está bien chida es que en el camino tú puedes pasar a hacer compras. Porque pues nunca te ha pasado como que viajas y tienes hambre. Y pues todo está bien caro en el aeropuerto. Pues ellos pasan a un Oxxo o a un Go-Mar como este. Y te llevan a hacer tus compras. Te compras unos snacks o algo. Y ahí mismo ellos en la tienda venden como hot dogs y hamburguesas y todo. Lo que está bien chido y bien rápido y bien fácil para que tengas como un snack en la pancita. Y ya, te vas. La van está súper súper bien. Es súper segura. Y ellos también manejan un servicio colectivo. Ellos tienen también varios horarios en los que el aeropuerto te traen directo al puerto de Chiquilá. Así que te voy a dejar abajo los teléfonos para que los tengas. Y bueno, llegamos ya al puerto de Chiquilá. Trayecto aproximado de dos horas y media. Y listo. ¿Por qué dos horas y media? Porque pasamos a comprar a Jiquilá. Y nada, todo súper bien, todo súper fácil. Espero que tengas toda la información. Te funcione, te sirva y nos sigas. Y hasta el próximo video. Bye.